En este video vamos a ver lo que son las clases, prototipos y constructores en JavaScript. Ya hemos hablado de los objetos y cómo los objetos tienen propiedades, pero vamos a pensar qué pasa si es que varios objetos comparten varias de sus propiedades. En este caso podemos decir que esos objetos pertenecen a la misma clase. Pero en JavaScript no existe una declaración de clases por sí de la cual podamos crear las distintas clases en un programa. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es usar lo que son las funciones que llamamos funciones constructoras. Son funciones que a partir de ellas vamos a poder crear otros objetos. Una función constructora está diseñada para crear objetos a partir de una base. Es decir, esa función va a tener las propiedades que luego va a adquirir todos los objetos que sean instanciados. Y esta función constructora la vamos a invocar usando el new. Como vamos a ver por acá, vamos a crear la función persona a la cual le vamos a pasar dos parámetros. En este caso voy a pasarle el nombre y la edad. Y aquí vamos a crear las propiedades con this. Voy a crear una propiedad que sea nombre. Y le voy a pasar lo que estoy pasándole aquí como argumento al momento de crear el nuevo objeto. Y luego voy a tener edad. También le voy a pasar el argumento. De esa forma creo lo que es la función constructora persona. Si se dan cuenta le estoy comenzando el nombre con mayúscula porque de esa forma es la convención para crear los constructores. Entonces a partir de esto yo puedo definir un objeto con new persona. Y le paso los dos argumentos que son el nombre y la edad. Entonces puedo utilizar esa zona 1 y ahí voy a ver que tiene los dos valores en sus dos propiedades. También puedo crear otro objeto. Y le voy a poner mi persona. Y le voy a pasar también dos argumentos por acá. Y ya con esto ya estoy creando otro objeto a partir de la función constructora. Entonces ahí tengo, limpio por acá, voy a ver que tengo persona 1 y persona 2 que son los dos objetos que he creado. Y que tienen sus distintos valores en sus propiedades pero están basados en la misma clase o función constructora que hemos creado. Entonces también hay el concepto de prototipos. En JavaScript todos los objetos tienen un prototipo. Y como en JavaScript todo es un objeto, incluso las funciones, la función constructora que nosotros hemos creado, que es la función de persona, también tiene un prototipo al cual le podemos modificar valores o añadir incluso propiedades. Y luego lo interesante es que todos los objetos que han sido distanciados por este prototipo van a también heredar estas nuevas propiedades, incluso en el tiempo de ejecución. Entonces vamos a ver esto por acá. Nosotros podemos centrar la persona y vamos a ver que tiene un prototipo al cual le podemos añadir, por ejemplo, una propiedad ciudad. Entonces ya está cargado la ciudad al prototipo y lo que vamos a ver es que si yo llamo a los objetos que había creado anteriormente, estos objetos también cuentan con esa nueva propiedad y ese nuevo valor. Entonces eso es lo interesante de trabajar en JavaScript con lo que son funciones constructoras. Lo que son las simulaciones de clases y lo que son los prototipos.